Un apretado resultado con el que dos corrientes políticas opuestas se sienten ganadoras. Apenas mil votos separaron a los dos candidatos favoritos en las sextas elecciones desde que Macedonia del Norte se separó de Yugoslavia, en las que solo votó el 42% de la población. La campaña estuvo marcada por un tema que ha polarizado a la sociedad, el cambio de nombre de la nación a Macedonia del Norte, tras un acuerdo con Grecia. La segunda ronda será más fácil. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Kordana Silvanowska y yo es enorme. Pero la oposición también se siente ganadora. Nosotros ganamos y ese triunfo es de todos ustedes. La economía está en primer lugar, empleos, una mejor vida que esta, pero no puede haber economía en Macedonia sin un Estado de Derecho. Los dos candidatos tendrán dos semanas para tratar de capturar ese 11,5% de los votos que obtuvo su rival Blerim Reca, quien quedó tercero en la votación y por fuera de la contienda. El candidato derrotado aún no ha dado ninguna recomendación a sus seguidores sobre por quién votar este próximo 5 de mayo.